Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo sacando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la lenda blanca con hondo azul Cuando mira el cielo en la fuma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde suba en un alta loma Mira el pasado, sabrás que no, que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Y aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Vamos a bailar Este es el sabor Cada es un teclado La orquesta Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Y aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, que tú te vayas Que tú te vayas, que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas, que tú te vayas Y sigo bailando, pues para toda la gente que le gusta zapatear Para toda la gente de Oaxaca, para la gente de Guerrero Algo clásico, algo sabroso Para zapatear, para gozar Se llama la niña del iPhone ¡Vamos a bailar! Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te he extrañado desde que me dejaste Ya te arrepentiste de regresar conmigo Yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando Yo me olvidé de ti Ya te arrepentiste y quieres regresar conmigo Yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ya me olvidé de ti, grata Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti Te he extrañado desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza desde que me dejaste Mucho lloré por ti Te he extrañado desde que me dejaste Música Ahí quedó pues algo de corte romántico Para toda la gente que le gusta zapatear Allá al estilo de la tierra mixteca de Oaxaca Música Música Música